Este gran amor que tengo yo por la música dinera Me lo perdonen ustedes Y usted primero que todos, gracias Dame un aguardiente por favor Para este pueblo de Uwaki Que es como si hubiera sido, Yovaka Muchas gracias Hora de amor, solito por la llanura Sin tu calor, tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Y a nuestro amor, ni al tiempo lo borraría Pero una noche me diste muy feliz Ya no te quiero ni bueno pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin lazos Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron una huella en mi cruce corazón Y me reaste solito con las estrellas Un aplauso para estos músicos magníficos Hora de amor, solito por la llanura Sin tu calor, tus besos y tu ternura Me prometiste que nunca me olvidarías Y a nuestro amor, ni al tiempo lo borrarías Y a nuestro amor, ni al tiempo lo borraría Pero una noche me diste muy feliz Ya no te quiero ni bueno pensar en ti Y esa noche sin motivo y sin razón Mataste toda ilusión de aquellas horas tan bellas Que dejaron con la huella en mi triste corazón Y me dejaste solito con las estrellas 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 ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!